Pobre corazón, ¿por qué estás triste? Pobre corazón, no te lastimes Él se quiso ir sin despedirse Que no vuelva jamás porque no lo podré perdonar No voy a llorar porque te fuiste Sé que volverás arrepentido Y ya no estaré para servirte Nunca me vas a olvidar Quédate solito, quédate sin mí Nadie te dará lo que yo a ti pedí Sácale la espina a tu corazón Pídeme que vuelva, pídeme perdón Y con mil palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo dignidad Yo no quiero estar entre tu colección De mí no te vas a burlar Pobre corazón, ¿por qué estás triste? Pobre corazón, no te lastimes Él se quiso ir sin despedirse Nunca debió regresar Quédate solito, quédate sin mí Nadie te dará lo que yo a ti pedí Sácale la espina a tu corazón Pídeme que vuelva, pídeme perdón Pídeme perdón, ni con mil palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo dignidad Yo no quiero estar entre tu colección De mí no te vas a burlar No Quédate solito, quédate sin mí Nadie te dará lo que yo a ti pedí Sácale la espina a tu corazón Pídeme que vuelva, pídeme perdón Ni con mil palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo dignidad Yo no quiero estar entre tu colección De mí no te vas a burlar No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.